Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen. Yo soy Adriana y hoy vamos a comer rico, sano y diferente aquí en Cocina Creativa Vegetariana. La guarnición perfecta para nuestras comidas, por supuesto, que son las ensaladas y son la oportunidad que tenemos para incluir en nuestra comida gran cantidad de elementos esenciales que necesitamos para nuestro organismo, con sabores y texturas diferentes. Ese es el secreto para una gran ensalada. Pero a veces se nos acaban las ideas, entonces hoy te voy a presentar 5 ideas para unas ensaladas súper originales y que les van a gustar a todos. ¡Acompáñenme! Número 1. Ensalada mixta con arándanos. En una ensaladera, coloca la lechuga bien distribuida. Agrega los pepinos finamente rebanados en rodajas. Después, la zanahoria rallada. Y sobre la ensalada, coloca las rebanadas de queso de cabra. Y espolvorea las nueces picadas. Para el aderezo, pon el jugo de arándano en una olla pequeña. Incorpora los arándanos. Y el cuarto de taza de azúcar. Mezcla estos ingredientes y deja hervir por 10 minutos. En un recipiente aparte, coloca las 2 cucharadas de vinagre de vino tinto. Incorpora las 3 cucharadas de aceite de oliva. La pizca de sal. Y mezcla muy bien hasta emulsionar. Cuando se integre bien, agrega la reducción del jugo de arándanos y mezcla todo perfectamente. Y vierte el aderezo sobre tu ensalada. Es un complemento dulce y delicioso. Número 2. Torre Caprese. Esta es una sencilla y vistosa ensalada. Solamente necesitas cortar el queso y los jitomates en rebanadas del mismo grosor. Quedan perfecto de 5 milímetros aproximadamente. Lo mismo con el mozarella fresco. Y solamente intercala una rebanada de jitomate y una de queso. Al final, pon un poco de reducción de aceite balsámico y decora con unas hojitas de albahaca fresca. Acompaña con una rica pasta y disfruta. Número 3. Ensalada griega. Para esta ensalada, comienza cortando los jitomates en cubos pequeños. Agrega los pepinos también en cubos. Con la piel quedan muy bien, pero si prefieres, puedes pelarlos. Agrega las cebollas cortadas en juliana. Y al final, las aceitunas negras. Mezcla los ingredientes. Para el aderezo, usaremos 2 cucharadas de vinagre de vino tinto. 3 cucharadas de aceite de oliva. Y media cucharadita de miel. Mezcla hasta emulsionar y agrega una pizca de sal. Al final, espolvorea el orégano y baña con el aderezo. Número 4. Ensalada de arugula, higos y naranja. Comenzamos caramelizando los higos. Coloca 1 cuarto de taza de azúcar en un sartén. Reparte bien el azúcar en toda la superficie y calienta a fuego bajo. Cuando ya esté el caramelo, coloca los higos a la mitad, la parte cortada viendo hacia abajo. Deja que caramelicen durante 2 minutos. Voltea y deja 2 minutos más. Pasado este tiempo, retira y ponlos en un plato a enfriar. En el mismo sartén, coloca el otro cuarto de taza de azúcar. Corta las naranjas en rodajas de 1 centímetro aproximadamente. Y colócalas en el sartén con el caramelo. Déjalas únicamente por un minuto y voltea. Se verán con un bonito color caramelo. Déjalas un minuto más y después retira del fuego y colócalas en el mismo plato de los higos. Deja enfriar unos minutos y obtendrás un jugo de estas frutas que usaremos para el aderezo. Agrega el jugo de media naranja. Las 2 cucharadas de licor de anís. La media cucharadita de semillas de anís. La pizca de sal y mezcla todo muy bien. Para servir, coloca la cama de arugula y sobre ella las frutas caramelizadas. Al final, baña con el aderezo. El sabor intenso de la arugula combinado con el dulce de las frutas y la frescura del anís hacen de esta ensalada una delicia. Número 5. Ensalada de espinacas y manzana. Para esta rica ensalada, primero vamos a caramelizar las nueces. En una olla, coloca 1 cuarto de taza de agua y 3 cuartos de taza de azúcar. Incorpora una cucharada de vainilla y mezcla con una palita de madera. Cuando ya esté disuelta el azúcar, calienta hasta que esté a punto de hervir. En este momento, agrega los cacahuates y las nueces. Deja que se evapore el líquido sin dejar de mover. Cuando ya se haya evaporado, apaga. Coloca papel encerado sobre una charola. Y ahí pone a enfriar las semillas. Sepáralas bien para que no se peguen. Para la ensalada, corta los tallos de las espinacas y rebana las sentiras. Y corta las manzanas en gajos delgaditos. Acomódalas sobre las espinacas. Revisa que las semillas se hayan enfriado e incorporalas a la ensalada. El aderezo es una sencilla vinagreta. Solo mezcla las 4 cucharadas de aceite de oliva con las 2 cucharadas de vinagre blanco y el jugo de limón. Mezcla perfecto hasta emulsionar. Finalmente, agrega la media cucharadita de sal y mezcla. Vierte sobre la ensalada y disfruta. Espero que te hayan gustado estas 5 deliciosas ensaladas. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y déjame tus comentarios.